y estamos aquí de nuevo en albion online bueno en esta oportunidad vamos a ir a probar lo que dije en el vídeo pasado ya me traje unas herramientas de recolección y vamos a ir a explorar unas nieblas acá en zona roja que yo no sabía que eran nieblas pues de zona negra yo no tenía ni idea entonces vamos a vamos a ir a buscar una una entrada y está y en lo posible a ver si encontráramos una entradita rara qué pasó vean ese signo que es eso qué es eso me marcaron lo que bueno llevo una mano de tiempo es que no me lo van a creer hasta que me apareció una verde y vean podemos corroborar esto las verdes también nos traen a materiales de tier 7 pero es que no se imaginan la cantidad de tiempo que llevo es que es una locura es tanto así que vean todo esto que tengo que por cierto vamos a tirar todo esto no lo tenía para para estos oficios vamos a liberar espacio y listo eso o sea pero la cantidad de tiempo que comí para hacer esto es que es una demencia o sea yo no sé no entiendo cómo funciona es bueno a esto vamos a ponerles también tier 7 que son estos uso automático ahí está el uso automático que significa que tan pronto llegue acá va a subir un nivel porque esto es demoradísimo encontrar esto hay veces que yo me meto y aparece de una una niebla de estas pero bueno ya sabemos que aunque sea una niebla verde cita nos trae a este material de tier 7 lo cual está bien lo cual me parece bien vean este y ahorita casi me atacan es que era lo que llevo si bien lo que queda el pastel eso fue lo que me demoré o sea me demoré como 18 19 minutos encontrando esta niebla que demoré no voy a haberme comido el pastel se puede dormir cuál es el problema este material de tier 7 que es pesadísimo idea son unos problemas que tienen no podemos cargar demasiado aquí era sólo probando a ver qué podíamos hacer con este material pero es que pesa demasiado no tengo nada y ya lo que ocupa es absurdo es absurdo la cantidad el peso que tiene ese material pero bueno es comprensible no sea no sé es para que no abunde ese material no muy demorado y sobre todo con las herramientas que no tengo no se puede venir bien bien montado para defenderse casi la mayoría de gente que me encuentro acá son 18 pero pues bueno primero tocaría aprender con un set que nos defendamos bien y de pronto nos venimos con un con un set de tier 8 no porque venirnos así no no lo veo como muy viable no vean esto ya 29 por ciento supongo que a mayor calidad de la niebla nos darán más punto esto no según lo que hemos visto en otros vea que ya llegamos a nivel 3 lo cual está good digamos éste este aguanta porque da buena famita 635 no está mal adiós no me interesan ya si nos encontramos alguien por ahí las dos veces que me encontró me han tirado de una pero me han tirado de una como venían tirado 8 dijeron ahí fue siempre lo del sonido es que es tan importante estando desespero lo lento que se muestra tal vez debería haberme comido un pastel de los de subir recolección no bueno no lo pensé en este momento hay cosas que se me olvidan a media que voy jugando vamos a recolectar sólo tier 7 que es lo más raro acá en este nivel podríamos recolectar material de tier 6 pero pero es que no sé no se justifica este material es el más raro de todos mineral meteorito se llama bueno tremendo nombre no porque siempre me pongo en este lado porque me es más fácil digamos si estoy acá tal vez viene alguien de acá y pum en cambio acá tengo mayor posibilidad debido a la vista isométrica de ver quién viene acá o si se asoma alguien acá siempre me pongo en estos lados para poder ver y ya va a pasar varias veces había un señor en un marranito chiquito se veía una nota pero una re nota como se veía en el marranito chiquito creo que eso fue una skin una skin que regalar vean es que si me pongo acá viene me tira acá pero pues cómo está este dicho sobre todo con las lanzas creo que son las varas creo que es con las varas con las varas que pegan un salto tremendísimo y me pega y quedó frío esta zona acá está llena de material que me ha pasado las veces que me metió ahí la posibilidad de caer es altísima mucha gente que viene a buscar problemas o víctimas pues ya sabe que va a ser una zona apetecida por farmers no me ha vuelto a meter a esas zonas no me han ganado ninguna vez pero pero no prefiero no prefiero no arriesgarme allá y lo mismo pasa con los cofres cuando sale un cofre acá toca saber pelear ir con set de pelea porque siempre hay gente por el alrededor cuesta o se toma la invisibilidad que se escucha no la invisibilidad se escucha esto es bueno esto es esto es a no pero yo tengo esto al máximo no perdón este eso sirve eso ya tenemos que otros materiales buenos siento es uno escucha cuando se toma la posición de invisibilidad eso suena como juan es uno ya sabe que mejor nos vamos y sobre todo en los cofres en los cofres y pero pero está bien no es a la mecánica de de los cofrecitos de ir a a batallar no venga a ver y por cierto yo les dejé ahorita un pedacito de un vídeo de que me ocurrió no de de un signo de admiración yo jamás había visto eso no se les olvide dejarme abajo en los comentarios o si me lo pueden comentar en un directo que me vean me comentan porque alumbraba tanto yo me acuerdo que salía un signito tintín pero es que alumbra y si no yo nunca habéis todo bueno aquí hay otro material de tier 8 de tier 7 o sea que las épicas y las legendarias son las que tienen el material de tier 8 ok ya lo tengo claro interesante 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 mecánica y yo no ya llegamos al borde lo peor que no puede hacer bueno aquí ya alguien recolectando recolectando de alguien recolectando acá hay un tier 6 interesante adiós y es que me debería traer una cosa más pesada si o no o sea una montura que aguante más peso que siempre me traigo lance porque pues acá como que escapar ya uno sabe que no escapar mucho no si se mete uno en problemas o sea uno se mete acá uno ya sabe que pueden haber problemas no es no es sorpresa digamos que hay me atacaron nada pues ya se sabía que aquí podía ocurrir uff vean este bebé ahí uff ese bebé de arriba que ganas que ganas de recolectar venga a ver cuánto si no pasa nada cuánto nos hicimos en 11 minutos porque es que es que fue una demora o bueno no ahí está el pastel eso no se va a venir usted quédese allá allá está bien no se va a venir no y aquí alcanzo a recolectar buena piedrita eso se fue aguantaría eliminarlo porque cojo ese material de tier 6 rapidísimo entonces no sé cómo contar en este vídeo de pronto seguimos un ratico más o de pronto hasta que se cierre la niebla así o no podría ser una opción vea estos pedazos son feos porque viene alguien de abajo y no no alcanza a ver uy vean aquí salió una de esas épicas vea una candilega son buenas no o sea son buenas buenas escandilegas ya la cogió alguien allá ya que no me tiró 6 saben que no encuentro casi árboles adiós porque vean eso cómo se va llenando bueno nos podríamos ir cuando llene el inventario que salen sí porque qué más hacemos tenemos el material de tier 7 y pues ya no podemos cargar más venga a ver a ver qué hay por acá vean acá hay una común an a no ser este que venga a ver qué niveles este loco nivel 6 2 bueno bien él está haciendo su experiencia bien por él sea good no olviden que cuando uno se baja y estos poderes empiezan a cargar es porque alguien cerquita todo eso que estar con cuidado no la vez pasada perdimos todo por eso no me bajé y el otro está invisible o algo así que rata no llega farmer como un farmer va a traicionar a otro farmer para robarle lo de farmer esa actitud sólo se puede ver en lata bueno lo que hemos cogido es mucha esta piedra mucha y yo sigo siempre yo sigo pensando en los libros de recolección es que de verdad vean esto da 112 hace 6.500 de esto es relativamente fácil o sea no es tan difícil para que un libro de esos cueste 700.000 600.000 no es que yo sigo sin entenderlo a ver puro material de tier 7 locas uff vean este bebé uff uff uy ese bebé me antoja que hijo de madres o para uff uff 9 tiene este uff vean digamos 112 por 9 ahí dan como 1000 1100 o menos eso es a lo que me refiero para mí y esto no vale 600.000 300.000 nada de pronto se utiliza el tomo en momentos específicos que se le quedan dos niveles para llegar a nivel sea de pronto vean todo el espacio que ocupa vean eso ya llevamos 80 y nueve vean eso 90 que ocupa de a2 lo más importante es los niveles que estamos subiendo eso me parece entretenido noventa y dos vean ufa que alguien pelado puede haber alguien por acá pero más parece un farmer les cuento más parece un farmer porque los cositos de de que de de estos están ahí más pareciera un farmer vean esta otra poco común eso si no más salió vean acá hay otro ahí se tienen estos zombies que no ven nada noventa y cinco esto ya lo llené otro por acá creo que con este llegamos a noventa y ocho noventa y siete no entiendo por qué unos pesan más que otros noventa y nueve ya nos toca irnos vamos a irnos ya salgamos ya la niebla hasta que se acaba pero vamos a salir por la puertica a no ser de que nos encontremos un hardcore pro gamer y todo acá pero bueno hay gente que no quiere problemas porque de pronto tiene buenos premios entonces prefiere no meterse en situaciones que no debe salgamos salgámonos esto estaba en tier 6 cierto así esto estaba en tier 6 ok hay cuatro pecas toca estar pendiente de que no nos vayan a caer de que no nos vayan a caer a ver este de acá uff nos obliga a ir por allí no no me gusta no me gusta ir por los caminos principales no va a salir una épica legendaria eso por acá bueno aquí viene alguien acá hay una común vamos a ver a veces en esta bajada hay gente por lo que tienen terreno alto entonces es mejor siempre mirar como por acá bueno hay alguien allá dándole entonces todavía este que está haciendo dando vueltas mejor como por acá hay una blog listo y aquí llegamos bueno no fue muy largo que digamos el la exploración pero es que me comí mal la la torta o el punk es me lo comí más de verdad lo hice más hasta que no encontrará la niebla de nivel 7 no debía haberme comió la torta entonces aquí tenemos a vea tenemos 984.000 a po llenar éste sí así bien llene éste ya llene los zapatos a nivel 100 buena no ya me quedaría empezar a llenar estos de acá que son duros no más un nivel a po llenar dos niveles a podemos ir llenando esto porque esta cosa para tu especialista en combate porque esto si no creo que me compré una estés para jugar no 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 le veo como la gracia bueno ahí hicimos esto venga miramos cuánta plata y en esto eso no hay nada ahí me traje una bolsita necesito llevar un bicho necesito llevar algo como el alce eso sí es un hecho necesito llevarme algo como el alce para poder llevar más peso porque esto no que desgracia verán tocaría probar para la próxima de pronto y cuánto subimos de los niveles que eso no subimos nada lo que más subimos fue piedra vean piedra y vamos acá ya casi llegamos a otro nivel recogimos algo de madera muy poquita esto recogimos y esto bueno lo que no cogimos fue pieles citas porque toda no sé cuáles son los bichos vamos a guardar esto acá en recolección y miramos a ver cuánto nos hicimos con esto 140 mil pesos pues no está mal no fueron once minutos no está mal 140 mil pesos en 11 minutos y esto lo vamos a vender acá venga ver en cuánto se vende vamos a hacer las cuentas ahí por encima a ver 20.000 20.000 71.000 ahí serían 112.000 y 5.114 mil a esas calculadores están remar y este acá a bueno es que eso valía no si 140.000 140.000 150 mil no está mal venga miramos en cuando están pagando acá aquí están pagando 24.000 miramos en el mercado negro si no está mal no está mal a 170.000 y subimos algunos niveles en a ver cuánto están pagando esa bolsa estaban pagando 24.000 allá 21.000 o están pagando mucho menos acá la demanda acá están muy muy baratos qué es eso no a ver la vamos a poner a vender acá listo bueno eso fue lo que exploramos en esta zona me gustaría poder compartir con ustedes un vídeo recolectando material de tier 8 que eso sería bastante interesante si nos apareciera una niebla épica una niebla legendaria como en un vídeo pasado pero difícil no y lo otro es lo de las herramientas es que las herramientas están muy caras la más baratas está 90.000 es que imagínense en el set de acá que tenemos este set vale 600 estoy acá 670 y malas herramientas serían otros más o menos como es que están si serían otros 150 serían 800.000 el set pero si metemos estas herramientas ya subiría a millón 100.000.200 es que la diferencia es pero pues recogemos un poquito más rápido no tenemos una mayor devolución lo que sí vamos a hacer definitivamente es comernos un pastel de de los de se me entiende de los de recolección porque se necesita o sea si se necesita ese pastel de recolección y esta arma no me convence para nada pero bueno esta arma es con la que yo combatía siempre no de pronto podemos hacer algo entonces dejaré por ahí no olviden como siempre dale like suscribirse canal y activar la campanita para estar pendiente de todo lo que subo aquí en este canal y si les gusta al bien pues sigan acá el canal y suscríbase a mi campanita que yo seguiré subiendo esto tal vez hasta que vuelve me aburra ustedes saben que me aburrido vea él necesita 10 millones hay los bendigos de albion mendigo online entonces nos vemos en el próximo vídeo chao